También el presidente de la república, el economista Rafael Correa, le declara cero tolerancia a la corrupción. En varios foros ha expuesto de que el país seguirá combatiendo e investigando las diversas denuncias. La postura del presidente Rafael Correa frente a la corrupción es firme. No la hemos tolerado y no la vamos a tolerar. Seguiremos investigando esos casos y se aplicará toda la firmeza, el rigor de la ley. Hace pocos días durante la noche cultural en su visita a Milán, Italia, el presidente aseguró que continuarán con las investigaciones sobre las denuncias de corrupción en el país. Si hay un corrupto que no es los nombres, y seremos los primeros en sancionarlo siempre y cuando haya pruebas, pero ustedes tengan la certeza que jamás hemos permitido que se perjudica el país. Cada persona es responsable por sus actos. Yo pienso que las personas corruptas son las individuales, ¿no? El gobierno se... Asimismo, en Valencia, España, Correa señaló que tales denuncias deben ser comprobadas con nombres y apellidos, y que deben estar fundamentadas en pruebas que se deben exigir a quienes denuncian. Pero si alguien recibe una código, que nos diga, con nombres, pero con pruebas, la cuenta, el contrato, etc. Creo que la opinión ciudadana así lo requiere, que se investigue hasta el fondo. Por ahora, en los casos de Odebrecht y Petro Ocador, se han conocido algunos nombres que están, al parecer, relacionados con el Partido Social Cristiano. Lo importante es que la gente entienda que estos ataques teledirigidos son para tratar de tener una opción, de involucrar al alianza país en casos de corrupción que al final terminan rebotándole a la propia derecha. El presidente Rafael Correa señaló además que todas las cuentas de los funcionarios gubernamentales fueron investigadas. Carlos Andrés Núñez, TC Televisión.